Ya estamos. Bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente. Gracias por conectarse con nosotros en esta semana que estamos celebrando a nuestros increíbles polinizadores. Mi nombre es Carla Montalvo, yo soy la coordinadora de los grupos de Roots & Shoots de Puerto Rico, ¿verdad? La que siempre está haciendo todas estas locuras y conectando a la gente en todos los países, así que bienvenidos, ¿verdad? Todos los que se conectan con nosotros una y otra vez. Gracias por estar nuevamente. Esta noche, ¿verdad? Tenemos como invitada a la doctora Gladys Mundo, ella súper modesta, me dice, él me esconde, así que me dijo que solamente la presentara, ¿verdad? Como la apicultora Gladys Mundo. Y pues nada, esta noche ya nos va a estar hablando, ¿verdad? Sobre las flores y cómo podemos ayudar, ¿verdad? Plantando las flores indicadas, cómo podemos ayudar a nuestros polinizadores. Así que los dejo con la doctora, ¿verdad? Juntos para que pueda comenzar la charla de esta noche. Gracias. Tengo un mensaje en el mismo medio que dice Gareth. ¿Le doy OK? ¿Qué es lo que dice? Disculpa. El meeting es a live stream. OK. ¿Ven qué dice polinizadores? Voy a hablar un poquitito de los polinizadores. De eso se habla mucho, pero hay muchos polinizadores, pero vamos a hablar especialmente de los más que se encuentran aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Por encimita, para que los vean, los que nunca han visto alguno de ellos y puedan reconocerlo donde quiera que los encuentren. Fíjame esta tarde. OK. OK. Pues bien en general, la gran variedad de polinizadores que se encuentran en los jardines y bosques, no solo son las abejas y mariposas, que es lo más que nosotros comúnmente vemos, ¿verdad? Pero también existen otros que pueden cumplir funciones de polinización perfectamente. Entre ellos están en el reino animal, están insectos, mamíferos y aves, pero también el agua con lluvia, cuando cae lluvia, especialmente las lluvias, bueno, la lluvia como tal, va a mover el polen de tal forma para algunas plantas, ¿verdad? Y va a hacer que haya una polinización bastante, no es, no acerta siempre, ¿verdad? Pero sí se logra. Y también el viento mueve el polen de una planta a otra o de un árbol completo a otro y ya existen los procesos de polinización. La más conocida, la que yo amo y amamos mucho, es el lápiz melífera, ¿verdad? Es la polinizadora por excelencia, científicamente antógilos o antropilas, que quiere decir que aman a las flores, conocidas comúnmente como las abejas. Son un grupo de insectos y menópteros dentro de la superfamilia apoidea y existen conocidas unas 20.000 especies de las abejas. En Puerto Rico actualmente tenemos certificadas 40, también hasta hace un par de años, como cuatro años atrás, solamente 36, pero unas que se encontraron por esa zona de posas, pues ya tenemos 40. ¿Cómo está la población de algunas de ellas, que son poblaciones de abejas más solitarias, como la de vieques? Pues no sabemos todavía cómo están, ¿verdad? Yo sé que hay grupos, pues cuando van a los sitios, a los bosques, que tratan de localizar qué tipo de abeja es la que tenemos moviéndose para ver cómo está la población después de las dos huracanes que nosotros pasamos. Nuestra apis melífera es maravillosa, ella se ha repoblado muy bien, pero nosotros tenemos que cuidarla, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en ese momento. Ok, las mariposas, que mire, alrededor del planeta existen alrededor de 180.000 especies de leptidópteros, en 126 familias y 46 subfamilias. Las mariposas, las encontramos de todos los colores, de todas las variedades, diurnas y nocturnas, y todas tienen una función de polinizar. Oh, funcionan buscando su alimento, polinizan. Las nocturnas trabajan mucho con las plantas que abren en la noche, porque maduran, el polen madura en la noche, aunque hayan abierto de día, ¿verdad? Pero algunas maduran en la noche su polen. Las avispas, bueno, hay avispas que son terribles, pero todas son terribles, explica más, ¿verdad? Porque no mueren en el proceso de defensa tan rápido. También es de los inmenópteros. Y muchas de las avispas, cuando recogen, aunque no tienen tanta vellosidad en su cuerpo, sí mueven polen y muchos le crían, en sus crías, ¿no? Con néctar y polen. Hay avispas que se llaman vespas comunes que polinizan las orquídeas y como la avispa común, la vespa común y la vespa europea, hermánica. Este, permiso, una pregunta, porque es que de por sí ver una abeja es malo, ver una avispa es peor. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos pica más duro? No, lo que sucede, pican duro. O sea, entrar a ese aguijón es doloroso. Lo que pasa es que la avispa no tiende a morir con una picada. O sea, no pierde parte de su cuerpo, ¿verdad? Y puede picarte varias veces, varias bastantes veces. Mientras que la abeja es una picada y ahí queda. Pero son polinizadoras y tenemos que defenderlas, ¿verdad? En una charla anterior que dieron, hablaron de que la avispa, muchas de ellas estaban como en peligro de extinción. No fue a lo mejor esa palabra que usaron, pero sí he notado que no hay tantísimas avispas como habían antes. No, la avispa se ha perdido mucho. De hecho, después del huracán Hugo, en la zona este, que fue donde más atacó, y George, que cruzó la isla, la avispa desapareció casi completa. Porque ya no hacen comunidades. Y normalmente ella, su casa, ¿no? Su colmena, queda la interferie. Sí, son como de, la crean como, ellas crean como un tipo de papel, no es cera. Y queda la interferie, por lo tanto se van, se van completas. Mientras que la abeja tiende a buscar sitios más oscuros, por eso es que la encontramos dentro de las casas, de grietas, de cemento, la encontrar en otros sitios. Pues se les hace más fácil, ¿verdad? Custodiarse de la inclemencia del tiempo. Pero la abeja es maravillosa, cuánto puede poner una abeja reina en un día, mientras que la abeja misma es menos, es mucho menos, por lo tanto, se nos puede perder en el del planeta. Pero tiene sus funciones. ¿Y qué daño, si alguna, puede causar al ambiente esto, que ya no haya tanta? Verdaderamente no, no sabría decirte total, pero yo entiendo que como ella es polinizadora y ella va a algunas plantas que no van las otras, más ellas, la mayoría, es lo que se llama ser carnívoro dentro de los insectos, que comen otros insectos. Por lo tanto, se nos propagan, si ella no está, otros insectos que probablemente sean dañinos para nosotros, pues entonces se nos propaga. Ok. Sí, pero yo no he leído sobre esos estudios, así que tendría que estudiar. Así que vamos. Gracias. Las hormigas, aunque mucha gente no las considera que es un polinizador, sí polinizan de una forma, porque ella va en busca de néctar, verdad, que es un azúcar, que son glucosas, sacarosa y fructosa, de la planta, que se lleva semillas, y al hacer ese movimiento, ella poliniza, poliniza, no es algo tan oficial, pero sí puede polinizar. En las orquídeas, se ha probado que, de hecho, las que tengan orquídeas, velen sus orquídeas cuando están floreciendo, que se llenan de hormigas, en un proceso dentro, verdad, y entonces, al ella ir a buscar el néctar, hace procesos de polinizador, y en otros alimentos, en otras plantas, verdad, pero en menos escala. Lo que pasa es que la hormiga, si hace sus nidos, en la parte de abajo de la orquídea, puede, la orquídea, y los líos también lo hace, pueden morir, pueden morir, porque dañan, entonces, el sistema de raíces, pero es polinizadora. Las moscas, de orden díctera, está especialmente, que hay aproximadamente unas 6.000 especies conocidas en todo el mundo, también se llaman moscas, las que se llaman moscas de la flor, esas solamente comen flores, el néctar de las flores. Si tú la ves pegada a las flores, hay una que aparece una vez al año en la finca, y ella lo que se pega es a una florcita blanca, y ellas están ahí, el día, el día, el tallero de moscas. Yo antes pensaba que la mosca solamente comía, pues, otro tipo de desperdicio, que es beneficioso para nosotros, para que no haya la acumulación de bacterias, ¿verdad?, y virus con la descomposición de algunos animales, pero ella es también una polinizadora. En los midges, la orden díctera, es el mime, el chiquitito mime que nos pica, especialmente en las tardes, en los campos. Por ejemplo, el midge, este midge que estoy hablando de ustedes, que es bien pequeño, poliniza el cacao. Es el único que poliniza el cacao. Normalmente la gente echa ahí, dando de mime, flir, etcétera, pero el mime es polinizador de cacao, y probablemente poliniza otras plantas, ¿verdad?, que no la hayamos seguido, no he encontrado estudios de otras plantas. Ahí está en parte de una flor de cacao. En la finca, nosotros antes teníamos más cacao, ahora tenemos poco. Yo tengo una pregunta, entonces, si es polinizario del cacao, ¿el macho y la hebra, por qué? ¿La que nos pica quién es? De mí se supone que pica la hembra. Ajá, ok. Pero no sé cuál de los, verdaderamente ese tipo de estudios, pues como que no lo hacen. Pero supongo que es la hembra, porque la hembra es la que busca alimento en casi todas las plantas de insectos. Yo creo que nos sale un momentito y cuando no se da cuenta, lo han picado en un carayillo. Y esta roncha como que pica, ¿verdad? Sí. Por mucho tiempo ya hasta se infectan. Han poseído. Duelen que se acabó, como que un picor como que es constante, que es constante. Y entre más te rasta, más te pica. Y mueve los venenos que tiene al cuerpo. También tenemos esta pequeña abeja. Esta es una abeja, se llama Grinoshit Bean, Euglosa Dilemna, Euglostine. Actualmente donde más se encuentra es en México. Yo supongo que aquí en Puerto Rico, la tiene que haber habido una vez, porque aquí en Puerto Rico hubieron fincas de, no fincas como tal, gigantescas como la hay en República Dominicana, pero aquí había vainilla. Y cuando yo era pequeña, mami tenía más plantas de vainilla, un par. Y en la Universidad de Puerto Rico, en lo que es ahora el jardín botánico, que era experimental antes, había un experimento con las vainillas. Y la única que la poliniza es esta pequeña abeja, que es verdecita. Verdecita y pequeñita, cosa que puede entrar dentro de la flor, de la vainilla. A buscar néctar y a la vez, pues, poliniza. Recuerde que los polinizadores van buscando su alimento, pero han hecho lo que se llama simbiosis con las plantas, y las plantas para que entonces ellas puedan colectar y ser polinizadas. No la queremos mucho, ¿verdad? Los apicultores, pero esta es una, las polillas, de orden lepidópteras, quiere decir que es un tipo de mariposa nocturna. Hay varias, varias variedades de las polillas, pero esta mariposita blanca, o casi gris, granita, ellas polinizan y polinizan las plantas nocturnas. Normalmente estas plantas son blancas y muy fragatas, como el jazmín, y cualquier otra que tenga mucho olor, y allá las atrae. O sea, que nosotros no solamente somos los cuatro cintos que decimos, hay otras que polinizan, y hay varios insectos que polinizan en la noche. La polilla de altón es una de ellas. Los escarabajos de orden coleoptera, escarabajos soldados, joyas, hay diferentes escarabajos, ellos, ay, perdónenme, perdónenme, Ellos comen polen, ¿verdad? Ustedes, perdónenme, pero ¿Ustedes están viendo? Sí, sí. Sí se ven muy bien. Sí se ve todo. Perfectamente. Pues yo le di algo y se perdió aquí. Sí, ellos más bien localizan polen, pero también localizan el néctar. Recuerden que el néctar de las plantas tiene tantas proteínas, minerales, es vigorizante, ¿verdad? El néctar, por lo tanto, ellos la utilizan como un alimento principal. Lo que pasa es que muchos de estos animales o insectos no creen, o sea, ellos no crean miel. Ellos lo llevan a su lugar donde están sus crías para darle alimento, pero no crean el, ¿verdad? Como acumula la abeja, que acumula y es la miel que nosotros utilizamos. Ellos lo utilizan, normalmente lo utilizan diario, diario. El cigarrón, el negrito que nos vuela, que antes la gente decía que el cigarrón anunciaba en visita, ¿verdad? Es de género si lo copa. Este es el que poliniza la parcha. Acompaña a la abeja en muchas otras plantas como el maguey, que la visita la abeja, pero también el cigarrón. Visita la salvia. Estas son experiencias que yo vivo constantemente en la ficha cuando hay una de estas plantas florecidas. Ver el cigarrón y ver las abejas trabajando, ¿verdad? Ligando, recolectando de las mismas plantas. En Pozuelo hoy había un árbol de cachuelo lleno de flores amarillas y estaba llenito y estaba llenito de... Es bueno llevar cuenta de... Yo todo lo llevo a registro. De lo que uno vio y en qué fecha, por ejemplo, o por lo menos el mes y qué insectos vimos trabajando en ellos porque eso lo hace... Pues llevamos un registro de lo que tenemos y todavía yo siempre llevo registro de lo que veo en insectos y de plantas. Y cómo se comporta el insecto con ellos. Una pregunta sobre el cigarrón. Porque yo le tengo un miedo. Cuando yo veo uno, yo no sé quién corre más y él o yo, pero ellos como que me corren. Eso es normal. Ellos van a olerte si hueles de la perfume. Ellos van a olerte y probablemente tú tengas un olor a algún tipo de perfume. Porque hoy nosotros los retratamos y ninguno de ellos se nos pegó. Todos estaban ahí. No vayan a hacer caminatas en los bosques. Yo sé que siempre cosa, por favor, no usen perfumes. Y que huele a roda a flores. Ni las cosas que se ponen en el pelo también les atraen. La crema de la cara. Eso es la cremita que nos ponemos para uno intentar estar más tiempo hermosos. Les atrae, les atrae. Si huele dulce vienen a oler que es rico. Y entonces si se te pegan tú te mueves pues entonces ellos se defienden. Hay que ponerle esa cremita a Elvin. Esta es un escarabajo la mariquita o ladybug muy buena en los jardines porque ella evita otros insectos dañinos pero ella poliniza porque ella se mueve sobre toda la planta y sobre toda la flor y al moverse que lo que está buscando es según los estudios no lo digan porque yo en realidad en esa parte no los he visto qué es lo que recogerse pues al moverse poliniza poliniza porque se les pega en sus patitas ¿verdad? que tienen y entonces al moverse al otro lado pues va llevando pole al área femenina de la flor la ladybug ahora aquí en Puerto Rico está todo el mundo quiere tenerlos pero también tenemos que tener control de los insectos que traemos de afuera porque pueden ser dañinos para nuestra fauna beneficiosos en unas áreas y pues dañarnos en otras el murciélago a mí me fascina este mamífero hay murciélagos que son carnívoros pero hay murciélagos que son que lo que come planta ¿no? en ese caso casi siempre van a los a los cactus a los tipos de cactus el agave maguey nípero que eso lo vi yo personalmente cabulla rique mezcal al atardecer al oscurecer las flores abren tan pronto empieza la flor a ¿verdad? tener el el néctar olores quien va a ir y poliniza normalmente son los murciélagos hay otras plantas árboles nosotros tenemos árboles como anípero y les digo ya mismo este que el murciélago es el que los poliniza pero ellos recogen el néctar y lo llevan a su familia porque acuérdense que eso es energía el néctar es energía y ellos lo necesitan ¿verdad? igual que todos necesitamos alimentarnos para necesitar energía pero cuando ya está el fruto el murciélago regresa y se come ese fruto el murciélago se come muchas frutas los murciélagos de aquí casi todos yo creo que son fruteros los que se llaman fruteros y el espectáculo es hermoso aquí en Puerto Rico se ha perdido un árbol riquísimo que es el níspero el níspero en la noche cuando está florecido los murciélagos eran y yo los veía cuando yo era niña niña en el pueblo de Fajardo había ahí todo el mundo tenía árboles de níspero es una fruta riquísima y ellas llegaban ellas estaban ahí ellos hacían su alboroto ahí y si no llegaban como decía una de las señoras dueñas del árbol en la casa donde estaba el árbol si no llegan los murciélagos no tenemos este año cosecha exactamente pero cuando tenían la cosecha se llenaba y se comía se comían todos los níspero así que ellos lo hacían también para ellos el mamey el mamey saben lo que es el mamey el mamey zapote y el mamey regular el níspero y eso lo vi yo en la cinta los murciélagos en la noche van cuando está florecido y después van y se comen la fruta no tengo todas las variedades que pueda comerse o polinizar el murciélago pero he visto los que les tengo aquí pero me fascina y el mamey y hay documentales ellos polinizando y luego regresando pues a a consumir la fruta de de la del cactus o de lo que sea hay hay un esa es una foto de internet que se hizo muy famosa hace unos años donde el murciélago lleno de polen y claro que si está lleno de polen porque entró dentro de una flor que son normalmente flores grandes donde ellos entran al entrar a otra va a polinizar es un proceso espectacular el de polinización y es una flor espectacular así que colibrí nuestro babae el nombre está ahí no babae picaflor sumadores yo le puse ahí todos los nombres más o menos verdad que le dicen en diferentes partes hermoso él va a las flores a buscar néctar pero he notado yo soy bien observadora y todo lo tomo que hay hasta que él ya no él no rompe ellos cortan con su pico para poder entrar dentro de la flor hasta después de ahí es que se acercan abejas y otros insectos polinizadores es un proceso muy bonito primero ellas llegan en la mañana abren como digo yo porque la flor quizás no está completamente abierta y luego es que llegan los demás polinizadores es un proceso verdad de ahí están muchos de los polinizadores que si nosotros tenemos aquí en Puerto Rico pueden haber muchos más que no hemos estudiado o no los tenemos pero hay que protegerlos hay que protegerlos menos insecticidas o ninguno verdad que no sea natural y mantener el ecosistema pues equilibrado para que podamos tener todo y tener nuestros alimentos alguna pregunta que yo les pueda contestar díganme chicas no se oyen o se perdió la escuchamos bien alguna pregunta buenas noches lo que llaman el caculo no sé si se llama así es un polinizador yo me imagino que sí porque es lo voy a decir porque es un escarabajo y entre los escarabajos algunos de ellos pues polinizan polinizan porque comen el néctar de las de las flores relacionado con eso del caculo yo me he dado cuenta que el caculo sale bien pocas veces pero como que mueren he visto mucho por ejemplo el día que salen como que ahí están muertos ¿por qué eso? el caculo tiene un ciclo de vida casi bajo tierra o en los troncos que donde vive y cuando creo que salen a los procesos de procreación casi casi todos los caculos salen en los procesos de procreación y me imagino que ahí se pone su huevo y ahí pues muere como muchos de áriba como muchos de áriba vamos a ver cómo hago para que vean a lo que yo hago este otro invento bajo este que no sé cómo hacerlo y subo el otro ok vamos a ver cómo lo hago ok nosotros estamos acostumbrados a a ver si subió ok subió están viendo que dicen flores para los polinizadores nosotros pues tenemos mucha variedad de plantas aquí en Puerto Rico quizás no fincas gigantescas de un solo cultivo monocultivo verdad pero si tenemos mucha variedad de flores silvestres que la abeja usa que usa la mariposa que usa y que las tenemos ahí en la finca constantemente y tenemos que mantener nuestros polinizadores que nos polinizan nuestra fruta que es la que yo vendo o el café o aguacate pero eso es de temporada solamente hay una temporada donde va a estar florecita esas plantas y el resto del año si no tenemos en nuestra finca plantas que florezcan nuestros animalitos se nos van a morir entonces ahí es que empiezan los grupos alimento artificial como le digo yo que no es tan artificial pero alimento artificial porque cuando le tenemos que dar agua con azúcar y una gotita de limoncillo y una gotita de vinagre para que no se fermente esa agua lo que estamos dando es solamente glucosa pues está bien las crías se van a alimentar y van a poder subsistir pero entonces no tiene todos los componentes esa miel yo entiendo que cuando se le está dando alimentación artificial que no es de flor directamente a nuestra abeja no podemos no debemos usar esa azúcar esa miel porque esa miel no tiene todos los componentes que debe de tener la miel sino que es solamente alimentación total para la abeja para que suscitan como nos pasó en las tormentas las últimas dos tormentas nos quedamos casi sin flora o casi nada de flora había de pie por lo tanto la abeja necesitaba constantemente ¿verdad? pues nosotros tenemos en nuestra finca una serie de plantas que son melíferas llamamos melíferas a la planta que da néctar la planta que da néctar y polen o la planta que da polen nada más y las plantas que dan este propóleo le llamamos el conjunto de plantas melíferas y en las fincas hay lo que pasa que se le echa veneno porque le llamamos hierbas le llamamos este que invaden la trimean todo el tiempo la pasan la máquina todo el tiempo pero nosotros podemos hacer arreglos cuando está dicha flor florecida pero mis árboles de aguacate no florecen hasta ya hasta cuando ya florece el aguacate les digo por allá por enero a mayo empiezan más o menos a florecer tengo que tener el resto del año alimento a mi abeja y a los demás polinizadores ¿verdad? y aquí que empezamos a ver la vida silvestre que nos nacen las fincas que son excelentes plantas melíferas esta es una plantita centilium a mí me fascina esta planta porque yo trabajo con plantas medicinales y alguna gente le llaman a esta girasol es la que tiene la motita violeta cuando esto está florecido las abejas vienen de donde sean dejamos en ese momento todo ese área de la finca que tiene esta y tiene otras que la van a ir viendo esa temporada la semilla va a armolar quiere decir que la próxima temporada voy a tener de esta planta pues la trineo después y hago los pasos los caminos en otra temporada cuando ya no tiene flores pero mientras tiene flores las dejamos como alimento la emilia que es una planta esta planta normalmente dicen que vinieron esta es de la india una planta sagrada en la india las floregi a pesar que es roja la abeja pues no tiende a ir a plantas rojas porque no las ve agradable pero si ustedes se fijan esta foto es de el doctor José Marín tiene el polen amarillo y cuando tiene el polen amarillo las abejas están ahí por lo tanto vamos a tener alimento mientras el aguacate no florece porque está creciendo ya la fruta tengo alimento para las abejas y no las tengo que alimentar para eso hay que observar que crece en la finca y donde esta alpinia surumbet ella entra dentro de esta flor es una de las jengibres tipo de jengibres verdad sinciderales o veracias todos los jengibres florecen y en el momento de florecer todos los jengibres la abeja lo utiliza para colectar néctar y a la vez hace un proceso de polinización a la planta que mejora las condiciones de la planta y la mantiene saludable saludable las semillas de esta planta son redonditas pero tardan años en salirte desde la semilla por lo tanto sacamos raíces y resembramos raíces porque ya a través como todos los jengibres a través de las raíces que se propaga más rápido pero no las matemos controlemos el área sin matarla ¿cuántos saben que el moridiví la mimosa púdica el moridiví es melífero pues muy bien melífero y tiene néctar y tiene polen es maravilloso ver las plantas cuando tienen mucho cuando hay mucho moridiví el polen tiende a el área de polen dentro de la colmena tiende a ser más violeta en vez de amarillo ¿ok? en este caso esta fue fuente a la escuela de apicultura del este la abejita es que hay tantas maravillas sobre la abeja y de y de y de los polinizadores pero la abeja lo podemos notar bien cuando hay néctar usted ve que la ella se detiene en la planta y esta parte de atrás ¿verdad? de la abeja se como que se se encoge porque ya está funcionando está limando néctar cuando la planta no es de néctar sino de polen usted ve que ella lo que hace es caminar sobre la flor y eso es algo bien hermoso bien hermoso de observar pues esta es una planta que la gente no le gusta porque primero que tiene espinas ¿verdad? nos daña la grama y la arrancamos pero cuando ya está florecida pues es alimento natural para nuestra sabera la sacamos después que deja de florecer que ya va a volver a nacer la casa Cepelum Crepidiodes esta es en la finca florece aproximadamente en enero febrero y después de ahí ella muere en febrero echa sus semillas y muere y no aparece hasta el otro año es comestible las hojas y a pesar que es roja esta parte de aquí lo ven es amarilla y cuando ella empieza a madurar el polen es blanco y amarillo por lo tanto van a llegar las abejas las mariposas y otros polinizadores a colectar néctar que tiene néctar tiene néctar en esta área de aquí a colectar néctar y al colectar néctar y polen pues entonces este la flor sigue creciendo y la especie de la planta no no desaparece y si vuela como como dientes de león que se pone hace una bolita y después eso vuela olvídese media finca está llena de esto pero es por temporada enero a febrero pero tenemos también nosotros alimentos que parece sabe como a un ácido destinal alimentos están en nuestro alrededor la indigofera spicata creeping índigo de enero a marzo ella está todo el tiempo dentro de la de las gramas los pastos bajitos ella pero esa florecita chiquitita en las mañanas se llena de abejas con néctar y polen especialmente néctar y ella está entre enero a marzo florecida pues en esa temporada pues uno lo que hace es que no la arranca cor ella va a seguir porque queda una raíz el otro año vas a tener la plantita además el prín índigo como lo dice índigo a pesar que es una flor tendiendo a ser rosa se saca el color índigo para pintar los textiles para el color de los textiles cuando se trabaja esa flor y la tenemos la tenemos en la grama de la casa y lo que le hacían un pasto ese es alimento para nuestras nuestros polinizadores los pastos y las hierbas esa también es la foto de Marimux los pastos como este que son hermosísimos pequeños tienden a ser pequeños echan esa florecita en el mismo medio blanca y cuando la florecita madura estas flores siempre están eso está todo el año todo el año aquí se le nota ya aquí el polen amarillo las abejas van a colectar polen y el poco poco néctar pero tiene néctar y la tenemos ahí lo que hacemos es que exportamos esa área no la dejamos que crezca para el otro y que crezca ahí y además se ven hermosos los campos cuando tienen esta florecita blanca y de eso un montón la lustruigia octava falsi esta florece en enero y en enero normalmente nosotros no tenemos muchas plantas floreciendo es un arbustito es un arbustito como de tres pies aquí ya está tan polinizada esta flor y existen en los campos con ellas se hacen tesis para grandes cantidades de fiebres de infecciones crónicas o sea tenemos tenemos flores la escobilla una de las escobillas que hay variedades que les voy a presentar que nos coge una finca porque eso hay que sacarlo mojar la tierra y alarlo con ganas porque eso coge una finca y la es barata pero tiene flores todo el año lo que hacemos es dejar áreas de que ya se mantengan esas áreas porque es melífera total polen y néctar y la escobilla tiene todo el año flores todo el año aquí está la otra tipo de este es malvasto pero es un tipo de escobilla esta es la que tengo en la es todo el año todo el año todo el año no hay un triner que coja eso porque te falta el calme eso hay que sacarlas cuando empiezan a moverse fuera de sitio sacarlas con con a mano hablando pero no le echen veneno a las plantas sacan controlan pero aquí tenemos alimento todo el año para la aveja otra que tenemos es esta asistancia gangética no sé si está la esposa de la esposa de la esposa de esta planta la hay en violeta amarilla y blanca y se utiliza para condiciones de salud es melífera y algo que les quiero decir a veces vemos las flores y vemos que no hay un insecto una aveja que se le pegue en una temporada pero no se le pegan es que hasta que no está madura en néctar o sea la planta como tal la planta cuando está ya ready para ser colonizada es que ella se da la en néctar y da polen para atraer a los insectos que la pueden colonizar ok así que no me la arranquen antes de tiempo esta planta tiene néctar da polen y es gran fuente de yodo bueno nosotros le decimos a esta verbena la de acá no es la verbena europea pero esta planta es un arbusto precioso de una flor violeta pequeñita y esto florece todo el año es muy poca época del año ya está florecida en diciembre que no tenemos casi flores está florecida en noviembre y ahí tenemos alimento para nuestras nuestras ¿verdad? si no los arrancamos nosotros lo que hacemos es que cuando ya hay muchas porque de cada florecita de esas yo creo que nace una planta cuando vuelan las semillitas que son minúsculas pero podemos tener variedad variedad es cuestión de como nosotros ¿verdad? cuidamos el ambiente la micania con gesta esta es una enredadera esta enredadera es bien como la que yo le decía ahorita esta enredadera hay un momento que la que viene es la mosca una mosca frutera que es la que entonces trabaja ahí y después que la mosca frutera se va ya a mitad de noviembre diciembre o principio de diciembre entonces la abeja la utiliza como alimento tiene néctar y tiene polen es enredadera yo la tengo la que tengo la controlo en una en una verja de ser entre los caballos por allá pues aquí es que la tenemos los cadillos la gente mata a los cadillos el cadillo está florecido varias veces este florece en diciembre diciembre es bien difícil que haya árboles frutales que tengan buena producción verdad o que tengan esperando para el cosecho normalmente puede haber cosecho pero no hay flores el cadillo que son urenas están florecidos en diciembre hay tres tipos de cadillos más o menos que hay aquí en Puerto Rico y los tres florecen muy bien en diciembre es una foto de la junca con el telefonito así que no se ve bien pero está la abejita ahí trabajando colectando néctar y colecta cuando la puedo coger así es que está conectando colectando lidando el néctar y de una vez pues el polen aquí está el otro tipo de este urenalo lo beta que es otro tipo de cadillo y también florece esta es de esta foto es de 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 y florece esta parece una amapola estas amapolas pequeñas una de las flores que más se propaga vida en alba de las vida hay como trescientas cuatrocientas variedades que es la margarita silvestre blanca que vemos en las carreteras que nos nacen en cualquier sitio piquetillo le dicen algunos excelente tenemos flor todo el año todo el año lo que hay que puedes controlarla verdad pero no tenemos por qué matarla la abeja esa es cuando no hay más nada la abeja está ahí total total y son hermosos hay como doscientas variedades y aquí hay unas pues porque cuando tienen muchas hay unas que tienen más pétalos mucho más grandes conseguí hace poco en en Río Grande nada más grande y la tengo para tirarla por allí en la finca para que se propague esta fue bien famosa hace un par de años en Puerto Rico y todo el mundo la ponía en sus jardines que se yo pero ella se propaga en forma de enredadera la gente la ha ido acabando en una margarita amarilla siempre tiene flores y siempre tiene abejas las podemos controlar en áreas más cerradas en goma utilicen las gomas ideal que le deben tener las tiradas la goma tarda 500 o 600 años en descomponerse por lo tanto no le va a pasar a su planta tan rápido ningún nada dañino las cupeas florece también siempre se proba bien rápido bien rápido cada una de esas florecitas echan dos semillitas minúsculas y a esos son dos plantitas le llaman falso preso el preso mexicano el el pupulina romerito hay dos o tres variedades de ellas hay unas que florecen mucho más más abundantes y otras que se crean con leves espiritas pero son las mismas planta de néctar de néctar total tiene polen pero lo principal de ella es néctar normalmente la abeja no saca de ahí el polen sino que parece que cuando coge ahí mismo es que trabaja la polinización el coitre ya casi no se ve el coitre azul coitre con melina difusa la abeja lo ve a distancia y la abeja va para allá y eso es alimento para nosotros para los conejos y hasta para las gallinas y alimento para las abejas y las mariposas también se ve la utiliza las tenemos ahí en la finca pero las abejas vamos la girasol al que le guste es girasol pero el girasol es casi de prima empezando ¿verdad? la finca de girasol casi no tiene frotillas es una sola época al año que ella produce flor pero cuando produce puede estar usted segura que ya cuando empieza a madurar el polen es cuando ¿verdad? la abeja va a llegar esto es un proceso energético y de vibraciones que hace la flor y las abejas llegan a tomar polen algo de néctar y poliniza al girasol y entonces que sale en la semilla que nosotros consumimos ¿verdad? porque consumimos también los pétalos en ensaladas y las hojas se pueden usar para sección pero es una sola abeja al año no podemos contar con que vamos a alimentar nuestras abejas solamente con girasol tenemos que tener variedades variedades esta margarita mexicana mexicana hermosísima hay que controlarla ella hay una hoja por ahí mismo sale otra planta las semillas también es un girasol un girasol pero se propaga mucho más y mantiene flores más grandes o más pequeñas mantiene flores durante casi todo el año creo que hay como un mes o un mes y medio que ya no tiene flores pero el resto del tiempo tiene flores el que tiene fincas grandes pues si quiere sembrar tengo para regalar los animales por ejemplo que los caballos pueden comerlo no la comen cuando está de pie sino cuando uno la lleva a los estados ellos se la comen o se la hace corta espudando y yo la como un tipo de árnica yo quiero yo no tengo finca pero tengo un patio bien grande y me gusta tirar semillas para eso mismo tengo muchas flores que me dieron unas semillas para que las abejas pudieran polinizar así que usted dice que tenga finca o algo así que usted tiene de esas flores para veganar yo quiero sí yo recojo cada rato las semillas de hecho las semillas saben muy parecidas a la de la de porque ella es un girasol y la hoja se utiliza de hecho se usa todo para preparar fricciones especialmente hinchazones y morotones porque es un tipo de que chévere pero se propaga que si la dejan en casa están usted lo sabe que están allí por millones un bosque un bosque me encanta esta planta esta planta es maravillosamente bella estuvo muy de moda hace muchos años todavía queda aquí en Fajardo existen en varios sitios y en otros lugares las he visto antiguos bella corona en el real no acá donde yo vivo pero bien bien arriba hay es como una enredadera ahí está coralillo si está bien bella me encanta más abajo acá ya no se ve pero bien arriba es una enredadera que mantiene flores todo el año de las pocas flores que a pesar que pasó en los huracanes ellas aunque se hayan arrancado de las de las abejas donde estaban o de los árboles ellas continuaron echando flores y las abejas estaban constantemente en esa zona de en Fajardo donde está donde están ellas en la carretera donde están ellas se encontraban constantemente y las abejas estaban ahí así que nosotros podemos sembrar sembrar un área con un trigo de bonito una verja que tengamos que no utilicemos que divida fincas o algo así y ponerle para que ya se propague ahí de hecho es una planta medicinal ¿y cómo cómo se siembra por semillas? ella ella se siembra por semillas pero ella ella es como una raíz como si fuera un jengibre más pequeño y de ahí es que ya sale rápido y es más bien como para áreas frías ¿verdad? no eso está en Fajal eso es ¿en cualquier lugar? yo creo que sí ok se puede criar en cualquier lugar porque en la finca se llueve porque estoy en zona del yunque pero para Fajardo pero en Fajardo para la zona de la costa y zona más para el pueblo hay que no llueve igual es hermosa pero está todo el año todo el año y la semillita que tiene esto adentro de las flores se come ¿sí? es un jarabe de la flor para catarros y espectural esta es nuestra salvia nuestra salvia típica de Puerto Rico no es la salvia aficionada es la tarea se apluchea salvia sage florece una o dos veces al año y después que florece y esto se seca y salen las semillas se podan esa área ella vuelve a florecer como un mes más florece una o dos veces donde aquí vemos la abeja mariposa cigarrón y cuántos insectos que utiliza el polen y el néctar de ella la vamos a tener y una planta de salvia en un área no ocupa mucho espacio pero podemos tener varias también si las juntas son grandes y no nos molesta además la hoja de la salvia se usa para las pastas para hacer pastas cuando le damos el sabor a las pastas entre otras cosas todas las albahacas las mentas la hierbabuena todas van a florecer porque en el año lo que tenemos nosotros podamos pero en una época ya hay una planta que no se debe podar para que tenga flora ahora mismo están florecidas todos los oréganos no sé si la albahaca está florecida ahora pero los oréganos están todos florecidos y las abejas llevan ahí o sea que nuestras plantas medicinales y culinarias podemos tener en los huertos y la y la abeja va a alimentarse la mariposa el cigarrón además van a evitar que otros insectos dañen la de las demás cosechas la pasiflora la parcha que en puerto rico hay unas variedades de parcha yo no lo sabía pero he estado siguiendo la parcha esta la utiliza mucho el cigarrón el cigarrón si usted lo nota el área de polen es bien grande que por eso es que la abeja no se acerca tanto hay parchas chiquititas y hay parchas gigantes excelente la parcha especialmente para las personas que tienen problemas de presión desequilibrios en la presión arterial la parcha se come la flor también evite comerse la flor porque entonces así no se va a propagar pero si se la va a comer pues mantenga alguna el equilibrio de cuántas coge en una planta pero he visto que lo voy a estar pendiente el año que viene cuando florezca la parcha una que tengo allí en la finca nada más porque en un momento dado antes de empezar a salir la fruta como tal que solamente había flores había una abeja y quiero trabajar eso para documentar que la abeja también la utiliza para néctar aunque no sea el polenio siempre he visto que es muy grande pero a lo mejor el néctar sí pero el que la poliniza oficialmente es el cigarro la que tenemos tenemos que tener alimento para todo nuestro si no no tuviéramos parcha la calabaza que crece tan rápido todo el año podemos tener calabaza esta flor que tiene aquí una abejita ahí adentro fue en la finca a los tres días después de la huracán mariana de las cosas que se quedaron por allí en el piso fue un pedazo de una de las enredaderas de calabaza y rapidito echó flor de hecho le recogimos a ese pedazo que quedó dos calabazas y la abeja rapidito la que quedaron los alrededores rapidito reconoció que la calabaza era calabaza y los melones todo tipo de melones y eso florece casi todo el año todo el año y es alimenticio y la podemos controlar trabajando diariamente que no se nos escape la planta pero podemos tener calabaza y la calabaza es buena fuente de néctar y polen para las abejas y los otros polinizadores también viene ahí la reinita perdón el picaflor todos los ají dulce todos son polinizados por la abeja hay veces que he podido ver mariposas la mariposa de las flores más más olorosa lo único es que les digo que si va a ser para el ají dulce no siempre hay picante cerca porque la abeja le va a hacer un intercambio y todos los ají dulce van a hacer picantes porque todos son de la misma familia una familia bien bien grande pero cruza fácil de cruzar y el pimiento también el ajote que está en diciembre diciembre el ajote es el que está florecido de octubre a diciembre que hay poca floración ya estamos llegando invierno ya las floraciones empiezan a decaer de casi todos los árboles grandes pero el ajote se llena y el plaudo que he visto en el ajote es la abeja y un árbol de ajote no es tan grande podemos tenerlo fácil buenas fuentes de vitamina A y D y el polen del ajote es violeta cuando está el ajote en todo su esplendor florecido que la abeja van todas ahí el polen dentro de la colmena tiende a ser violeta nuestro árbol símbolo de la escuela de apicultura del este la albuntigia calabura y capulín juan en la zona de poncelo hay este es un árbol precioso florece todo el año la abeja está todo el año sobre él y otros insectos polinizadores y tiene una fruta muy buena muy buena pequeñita como si fuera novitas muy buena es un árbol precioso de sombra pequeño que hace buena sombra por supuesto el aguacate la gente que tiene fincas de aguacate el aguacate pues como yo le digo a los muchachos que tienen fincas con aguacate y que vas a hacer con las abejas el resto del año el aguacate es de enero a mayo nada más es néctar y polen el aguacate estimula a la producción de enero a las abejas el almacigo los que vienen finca pueden tener uno o dos almacigos porque uno de las plantas o árboles que la abeja recoge propóleo la resina hay varios pero el almacigo sirve es fácil de crecer y sirve de de verja de verja de verja viva más allá esto es un buen alimento este año los almacigos se botaron floreciendo hay años que uno no lo ve ni las flores de ellos muchas personas han reportado que el almacigo floreció y floreció en gran cantidad este año y ya tenía tenían varios tipos de de polinizadores cuando floreció de hecho la resina no solamente la usa la abeja la utilizan otras aves y y otros polinizadores para arreglar sus hogares la vivienda que ellos querían la guayaba de todos los sabores y todos los colores es una buena planta para nuestros polinizadores la guayaba común la de campo la grita esa guayaba casi todo el año tiene flores así que tenemos alimento para nuestros polinizadores la pita la pita aunque la gente está loca con la pita con el dragon fruit el dragon fruit no solamente polinizado por las abejas por el día la abeja termina el proceso de polinización pero en la noche el la pita allá es el murciélago frutero y si se le olvida antes de tiempo los murciélagos se van a comer sus frutas pero es una todas las que florecen de noche muchas veces la la el murciélago y las mosquitas que les dije ahorita este es más o menos un cuento para que podamos tener nuestras fincas nuestros espacios con flores variadas silvestres no tenemos que estar comprando digo verdad que venda flores pues muy bien pero que no tenemos que estar comprando y volviéndonos locos es que la gente solamente da alguna que otra no pues siembra esto siembra aquello corta eso espacios no tenemos que tener diversidad diversidad y de hecho yo entiendo que la miel floral lo que llamamos miel floral que es la mezcla porque no tenemos un solo cosecho es mucho más saludable preguntas se fueron estamos aquí estamos bien estamos bien también también estamos bien interesados me alegro hay muchas otras plantas verdad yo le he estudiado cosas que tengan flores que las vemos normalmente en cualquier como yo digo la grama de la casa vemos esta plantita el mango la flor del mango el mango tiene características he estado leyendo últimamente el mango la abeja la polinizan no sé qué otro insecto llega hasta donde ella el mango pero donde hay murciélago frutero poliniza también poliniza también estos días estuve leyendo sobre gracias yo no lo sabía porque yo sé que se lo comen el murciélago se come la fruta pero también poliniza al mango alguna pregunta otra pregunta espero que le haya gustado que no solamente protejamos no echando venenos dañinos a nuestra a nuestro ambiente sino que también cuidando y protegiendo la flora silvestre que nos rodea para que entonces todos los animalitos insectos se mantienen en esa área miren cuando nosotros tenemos variedad de plantas como esta que yo les acabo de decir evitamos insectos dentro de la casa porque entonces el ecosistema se mantiene entretenido en otras áreas en otras preguntas Carla ajá discúlpame Elizabeth Colón dice por ahí que le gustaría saber cómo preparar el agua con azúcar para tiempos de emergencia ok en esa época nosotros cogemos agua azúcar tiene que ser blanca ¿dónde tú tienes el teléfono va a pagar donde normalmente hacemos por cada taza de taza de medio ¿verdad? de agua como tres cuatro como media de azúcar más o menos una proporción más o menos así es que la hacemos diferente y a eso se le echa una gota de una proporción bajita una gota de o dos y se le echa una gota o dos de vinagre blanco o vinagre de manzana para que no se permente debe ser un 50% un 50% la medida correcta dependiendo la cantidad de colmenas que tengan en el sitio y no se hace no se hace continuamente debido a que eso afecta después a que ellas se van a quedar esperando continuamente que eso solamente se hace para el tiempo del huracán o para el tiempo de una sequía severa donde no hayan árboles melíferos en la zona se trabaja de esa manera entonces si se le da por un poco tiempo correcto o una colmena que se trae de muy lejos de la sección rescatada a lo que se acostumbra a un sitio que a veces se pone un día y después de ese día se le quita y eso se calienta se disuelve lentamente el agua con el azúcar hasta que pesa un chispín pero no mucho pero espeso se pone enfriar y después que está frío le echamos de acuerdo a la cantidad que tenemos limoncillo una o dos gotas y una o dos gotas dependiendo cuánta cantidad tengamos pero más o menos para una taza dos gotas y eso pues uno lo lleva a los demás entonces se le pone no la ponga en un bol así sino en un plato bastante plano con piedritas limpias o bolitas de cristal limpias como canicas porque porque si ella se cae ahí pues se ahoga tiene que ser donde se correcto y entonces eso se controla de la manera que me ha explicado antes no se puede sembrar siempre la misma especie de flor melifera si hace una combinación para que los meses donde ya nosotros conocemos que hay un problema de que de falta de alimento a las abejas tener unos árboles que para esos meses si tenga flores en este caso la carambola es un árbol que está sumamente fuerte y es uno de los árboles que más que más polen y más néstal produce quiere decir si en estas colindancias nosotros tenemos unos árboles de carambola son árboles que tenemos para que para resguardar el día que necesitemos los meses que estemos flojos de que de de néstal en esas zonas por eso siempre se debe observar la finca que cantidad de flores tengo y en vez esa cantidad de flores es la cantidad de abejas que se ubican en la misma para que no tenga que competir por el alimento que hay en esa zona esa es una observación que tenemos que tener como apicultores especialmente correcto y cuidadores de la de todos los polinizadores tenemos que ver qué flor tenemos investres regulares sembradas para saber para saber qué tengo cada mes o cada temporada yo llevo siempre mis cuentas la de alimentos y las de flores de olor y las de medicinales que florece en cada tiempo que tiene cada una de ellas porque si está dando solamente polen deficiencia de néctar y al tener deficiencia de néctar vamos a tener unas colmenas enfermas porque ahí es que tienen toda la energía verdad la colmena sí no obstante no obstante para el huracán nosotros tuvimos en conversaciones con apicultores de chris ojalá y de allá para acá pudimos exportar un tipo de proteína que se prepara pero es especialmente para las abejas a base de proteína y esa proteína la distribuimos de escuelas entre todos los apicultores para tener un sustituto de qué de alimento para las abejas hay un problema bien grande en el país que nosotros hemos planteado que es la siembra de árboles que no representan ningún tipo de ayuda para los polinizadores y entonces nosotros tenemos que empezar a hacer una reforestación en el país con árboles melíferos que sean árboles que den sombra que ayuden para la erosión del terreno y a la misma vez aporten a las abejas y tú ves que aquí hay una de las palmas reales son las palmas que más aportan néctar y polen a las abejas y sin embargo no se siembran en muchas zonas se han arrancado de hecho algunas palmas que la gente tú los ve estén peleando por esta cuestión pero la palma es sumamente importante para la erosión del terreno y para la producción de néctar y ponen durante todo el año esa variedad que hay de palmas en Puerto Rico son sumamente importantes las de lecho conservan mucha agua y cuando hay que hacer de agua la abeja va directamente a esas palmas de lecho y buscan agua porque ellas saben que esa palma conserva mucha agua y eso es lo que hemos tratado de llevar que estos programas se hagan en acorde con niños con escuelas donde se les enseñe a los niños que sembrar y donde las escuelas y otros grupos los boys cow grupos de apoyo de los polinizadores puedan que puedan trabajar y puedan aportar de esa manera para tener una cadena sustentable para nuestros polinizadores una de las cosas que ha afectado todos los polinizadores ha sido los pesticidas o sea mucha gente se cree que un pote de spray que tú compras en tu casa no hace daño y ese pote de spray que tú tiras en tu casa que lo consigue en una cadena de esta que lo vende le hace daño a usted le hace daño a sus niños le hace daño a las mascotas y le hace daño a los polinizadores bien hay manera efectiva de usted poder contrastar unas plagas cuando afectan su residencia y una de las matas naturales que por años y por años se usa desde el tiempo y años y años es la sidronela y eso es una planta que usted la siembra alrededor del apiario y eso va a ayudarle con el control de muchas plagas que llegan a donde al apiario en busca de azúcar pero si usted la siembra también en el área de su residencia va a establecer un control natural para evitar que las plagas cucarachas grillos chinches entran a su residencia y no tener que utilizar tantos pesticidas bien mira ahí también que los geranios que tuvieron hace muchos años ya la gente no quiere cosechar los geranios pero el geranio el geranio va a evitar un montón de insectos porque es un tipo de citronela o sea tiene citronel que es lo que tiene la citronela que es un tipo de geranio y eso es una de las plantas que puede tener no hay casi ni que echar agua si le echa agua una vez a la semana y es mucho porque es un máster de sol de sol de seco que evitan correcto nosotros hemos tratado desde que se fundó la escuela de que se haga un registro de que se haga un registro en el departamento de muertes naturales perdón de recursos naturales me turbé que haya un registro de todos los árboles naturalmente de Puerto Rico que son árboles que estén en peligro de extinción pedimos más mira nosotros pedimos que cuando un desarrollador vaya a hacer una urbanización vaya un apicultor allí primero impresiones y en esa zona diga cuántas colmenas hay pues no ellos llevan la máquina tumban los palos después que las colmenas están en el piche los pican entonces llamamos a los apicultores destruyen el hábitat con árboles endémicos de Puerto Rico y también destruyen que el hábitat de las abejas y ahí empieza el verdadero conflicto de que de las abejas llegando a donde a la urbe a las urbanizaciones a las residencias pero también ese pedazo que se elimina es un pedazo de que que se nutren no solamente las abejas hay otros polinizadores que viven en el mangle hay otros polinizadores que viven en los pinos hay otros polinizadores que se alimentan naturalmente de los vejucos del pul de amor de una serie de vejucos más que están establecidos en estos bosques y se eliminan porque no hay un control para decir qué tipo de árbol hay allí que no se pueda tocar y que pueda seguir aportando a la cadena de polinizadores del país esenciales los polinizadores los cocos toda esa variedad de palmas de palmas de adornos van a echar flores una vez al año varias veces en el año y la llegan las abejas llegan otros polinizadores o algún tipo de cigarrones la mariposa no creo que haya visto así pero puede ser pero como ellas son menos veces no las ve y lo que hace la gente inmediatamente hay abejas hay que tumbar el palo o fumigan y ellos mientras están en el palo de en la palma de la que sea aunque sea de adorno como nosotros llamamos de adorno fundamental la abeja no te va a picar a menos que tú le metas un cantazo a una de las pencas y interrumpes la labor mientras ellas están trabajando ya no pican algo más algo que quieran saber alguna pregunta Jorge hay un comentario que escribió Marisol Dávila dice la titonia es rica en fósforo las hojas se utilizan en la composta aquí la titonia creo que dice es rica en fósforo y las hojas se utilizan en composta yo lo vengo a hablarle de las plantas que podemos tener y mantener el árbol de granada también eso es correcto muy bueno está a florecir y tiene muchas granadas en casa de mi mamá y cuando ya florece viene normalmente la abeja y el cigarrón visitan las mismas plantas muchas veces el cigarrón es bien temprano en la mañana y luego viene la abeja o al revés después que ha ido la abeja entonces llega el cigarrón y eso es en todas las casi todas las plantas que visita la abeja y los guineos que le llaman la pampa ¿no es esa? qué sé yo se llama pampa la abeja también y el cigarrón el cigarrón lo he visto y también he visto el picaflor gracias elisabeth colón pregunta ¿qué da la carambola? ¿el néctar o el polen? ambos la carambola tiene néctar y polen las dos cosas ambos las dos cosas pero tiene es más néctar es más néctar ¿alguna otra pregunta ¿verdad? ¿algún otro comentario que quieran hacer? no sé la cereza que ahora las fresas que ahora se siembran mucho también echan una florcita atrae también las abejas las 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 fresas la fresa la fresa la abeja la abeja ok la fresa correcta a usted el árbol de cereza que a ella le encanta muchísimo conocido como la grosella nativa ese árbol sí es un árbol que produce un néctar el árbol de los árboles de quenepa macho que son los árboles que no producen quenepa pero esa florecida es de las florecidas más grandes de hecho en apiarios de los conuscos de San Germán se produce miel de ese árbol de quenepa que es una miel exquisita porque es solamente de quenepa hay una gran diferencia hay una gran diferencia entre la cadena de polinizadores de un país aquí y cuando tú vas a Estados Unidos y pasa lo siguiente las que siembran en Estados Unidos son por 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 temporada tienen la temporada del cerezo tienen la temporada de la almendra tienen la temporada de la de la los melones y así en Puerto Rico en Puerto Rico hay todo el año todo el año todo el año hay flores y por lo tanto todo el año los polinizadores tienen áreas para ir lo único que aquí se ha cambiado es que los sitios agrícolas que hay en el país lo están cogiendo para sembrar cemento y los montes que no sube ni una cabra con la emergencia puesta entonces lo que quieren sembrar para los polinizadores casi todo este valle del Aja es un valle completamente agrícola y es un valle rico para tener que apiadrios pero sin embargo no se da la permisología para establecer apiadrios en estos valles que bien ricos en netal y en polen que son valles naturales y eso afecta mucho la cadena de polinizadores en un país el control de los pesticidas es sumamente importante importante porque tú ves que este pesticida se tira en una finca y ese pesticida baja y llega al río de la finca de Gladys y del río de la finca de Gladys baja el acuífero que se alimenta Fajardo de él y de alimenta Fajardo de él ahí hay una vaquería que están tomando las vacas agua de esa agua contaminada que viene a terminar en la represa que está sufriendo agua a todos los demás pueblos ese es el peligro del uso indiscriminado de pesticidas y para darte un ejemplo de algo así aquí unos compatriotas de otro país introducieron la pesca con cloro y se iban a la parte arriba de los ríos bien grandes y echaban este tipo de cloro y era tanto y tanto y tanto que asfixia todo lo que coge por ahí para abajo entonces ellos se van recogiendo camarones bruquenas guabinas y eso eliminó grandes de las especies de nosotros en los ríos que hoy tú vas a los ríos y no encuentras esas especies que habían antes ya no las hay porque no hubo un control o sea se establece un código ambiental pero no hay quien lo implante mejor no va a probarlo para qué si no tienen el personal para cumplir esto bien hay cuatro agencias cuatro agencias establecidas por la ley 156 y la ley 156 no es otra cosa que la ley de los polinizadores que protegen todos los polinizadores en Puerto Rico y esa ley está vigente y dice que el departamento de agricultura el departamento de instrucción pública la junta de planificación y el departamento de recursos naturales son las cuatro agencias concernientes en la protección de los polinizadores del país aparte de esa ley se le enmendó y se le añadió la 112 que impone cárcel y penalidades y se tuvo que hacer porque se estaban eliminando muchas colmenas y no había manera de la policía poder intervenir y poder llevarlas a un tribunal ahora sí ahora la ley 112 cualquier persona que cogen quemando matando una colmena se pone a mil dólares de multa seis meses de cárcel o ambas penas esa misma ley le impone que la persona tiene que para poder manejar una colmena y tocar abejas hoy en día tiene que estar certificado por una escuela de apicultura a efecto de que si la policía le dice déjeme ver su documentación porque usted está tocando las abejas y no lo tienen puede ser procesable pero esas cuatro agencias son las cuatro agencias consignantes en que imponer que se cumpla la ley 156 que no es otra cosa ley de la protección de los polinizadores en Puerto Rico mire yo no sé cuántos de ustedes saben de las abejas pero la abeja puede volar desde su colmena a unas 10 kilómetros buscando alimentos yo por lo menos en mi finca y lo que yo recomiendo a los compañeros que me preguntan que tienen finca si tratamos de tener lo suficiente alimento variado porque el café si vas a sembrar café el café el café al año que hace el resto del año las abejas dentro de tu finca a pesar de que yo no puedo controlar el vecino de la finca aladeña que echa veneno como en la mía no se echa y hay suficiente flora mis abejas se van a mantener y no tienen que salir del perímetro a buscar alimento y eso es algo de lo que tienen podemos trabajar a lo que uno convence a vecinos que primero es más fácil de echar de agua de vinagre para matar a algunos pasos dato bien curioso dato bien curioso dato bien curioso que es lo siguiente no hay una sola escuela del departamento de intrusión de Puerto Rico que tenga el libro que hablé de las abejas hablan de culebra hablan de jata de cucaracha de cucarachón de jatón de jatoncito y sin embargo usted va a la biblioteca y se sienta y no hay un solo manual que hable de los polinizadores y en este caso de las abejas y nosotros redactamos un folleto redactamos un folleto que estamos ya dándole forma para terminarlo con la intención de donarlo para que todas las bibliotecas de escuelas públicas en Puerto Rico tengan un manual que nosotros hicimos que es un manual de apicultura para niños con dibujos tiene dibujitos tiene este detallito que a los nenes les va a interesar tan pronto lo abran y vamos a tener que donárselos a cada una de las escuelas y de diferentes colegios para que tengan un libro de referencia en relación a las abejas y a los polinizadores en el país esto es súper interesante Hermes de verdad que sí hay que cuente con nosotros en lo que necesiten esa área estas alianzas miren estos grupos estas alianzas son bien importantes porque cuando ustedes vayan a dar una conferencia ahora ustedes pongan una abejita por un sitio y tú verás que cuando te vayas cuántos curiosos te van a decir y por qué está la abejita ahí en ese cartel de ustedes y ustedes le van a hacer el enlace con nosotros y le van a explicar porque nosotros participamos de esto de esto porque es nuestra responsabilidad o sea el tú cuidar la playa es responsabilidad de todos el cuidar los árboles es responsabilidad de todos el cuidar las aguas es responsabilidad porque todos en un momento dado vamos a necesitar de esa que estamos cuidando pero tenemos que empezar desde abajo si no educamos nosotros tenemos que educar que educar educar y la batalla no es fácil porque no se va a hacer fácil pero no quiere decir que uno deje de aportar desde el punto de vista educativo por eso es tan importante cuando nosotros abrimos mire las puertas de la escuela a las damas porque en Puerto Rico lo más que hay son mujeres y nosotros queríamos impactar al país con damas porque esas damas van a llevarle la información aquí a sus niños y ya vamos a tener una influencia de que de madre a hijos quisimos impactar los niños porque van a la escuela y cuando tú terminas tú le preguntas ¿qué tú aprendiste aquí? y te dicen niños de síndrome 11 eso es sumamente interesante escucha pero tenemos que inculcarles desde desde temprana edad lo importante que son los recursos de un país no es de un solo grupo ni es mío ni es de gladi es de todos en común porque al fin y al cabo todos vivimos en este país y un país que no tiene abejas van a desaparecer las abejas pero tú puedes estar seguro que después de desaparecer los polinizadores ¿quiénes son los otros que van a desaparecer? los seres humanos mira porque no hay manera de que químicamente nosotros podamos mantener con alimentos químicos si no tenemos una cadena de polinizadores ¿para qué? para respaldar la cadena alimentaria del país o sea las abejas y la agricultura están cazados uno depende las abejas dependen de la agricultura y la agricultura depende de las abejas y en quién van a en quién se va a reflejar eso en la humanidad en los alimentos que van a consumir que el país por eso se dice que si las abejas desaparecieran no lo dijo Conde lo citó aquel gran científico Albert Einstein que la humanidad duraba ¿cuánto? cuatro años porque no iban a haber alimentos suficientes para sostenerse por eso es tan importante la labor de nosotros de proteger no solamente las abejas todos nuestros recursos y todos los polinizadores Marisol David la pregunta la Isabel segunda es la plantita de flor violetita sí no estoy segura hace tiempo no trabajo con Isabel segunda yo tenía sembrada habría que tengo que observarla que después yo le puedo hacer en otra charla que ustedes tengan hacerle comentario pero debe de tener a la forma de ella que es normalmente indica que hay no estar viene azul y viene blanca yo la tengo en la oficina la tengo en el maripotario pero no veo que las mariposas se poseen mucho en ella yo entiendo a ver cuando la tenía yo después de no casi nunca veo algún insecto pero tiene que haber insecto que la poliniza ella tiene cuando tengamos la oportunidad Carla que tú compartas con nosotros nosotros te vamos a hacer llegar este documento este es un documento que dice todos los árboles melíferos que hay en Puerto Rico y que aportan y para qué polen honesta listas registrados y es bueno que ustedes los tengan porque cuando se hacen estas iniciativas de siembra ya ustedes saben qué pueden sugerir para qué para beneficio de todos los polinizadores y lo hemos distribuido en todas las agencias en todos los sitios y como yo les decía mira para que yo no sé si ustedes pueden ver es que como no lo no lo lleve a bueno después le puedo llevar pues es llegar Carla el registro de flora donde uno la apunta uno la apunta entonces que murió yo empiezo con el nombre común como la conozco y después busco el nombre científico porque acuérdate que si yo te digo a ti un nombre nosotros en Fajardo le decimos a a una fruta por ejemplo jovo y en otro la misma fruta se le dice cítara pero con el nombre científico podemos saber de qué estamos hablando y entonces lo que yo hago es que si la veo florecida en en enero pues yo vi la salvia que estaba florecida la salvia no el moririví el moririví florecido en enero más o menos el 14 fue que me me la hago en observaciones y entonces después yo busco qué tiene si lo observo el movimiento de la abeja pues ok pero si no que tenía floreación y qué era lo que estaba pasando con ellos si no pues lo busco más tarde qué le está dando y eso es bueno también tenerlo ¿verdad? hacer en sus en su región no tiene que hacerlo en todo Puerto Rico que lo hago en Fajardo en mi pinta que es lo que veo florecido pero eso lo pueden hacer como pues en la charla lo mismo que dijo una de las muchachas hoy que vieron no sé cuál fue el árbol lleno de abejitas correcto la semana pasada de estos días que nosotros salimos en excursión de casas de abejas Carla en una zona de mangle en una zona de mangle solamente contamos 12 colmenas guindadas en esa zona de mangle en Fajardo ¿verdad? que no la vamos a identificar para que no vayan allí la gente como digo yo de curioso pero sin embargo en Luquillo hemos caminado más de 12 millas alrededor de la pared de la playa de la pared y todavía no hemos encontrado una sola abeja ni una la miel de mangle es otra cosa ni una quiere decir que esa zona de Luquillo se afectó fue la zona más afectada por el huracán que todavía nosotros allí hemos puesto trampas hemos puesto cajitas hemos puesto ni una sola abejita ni una sola abejita de portarse por el huracán en el chat me preguntan en el chat que si puede escribir en el email o algún otro contacto igualmente la doctora mundo si puede poner su contacto en el chat que lo puedan conseguir si este alguna bueno cualquiera que tenga cualquiera información que nos quiera acompañar algún día nosotros estamos en el 787 215 4844 y en el email me consigue jusein todo en minúscula 1904 arroba gmail.com si entran a la página web de la escuela escuela de apicultura del este ahí ustedes van a ver todos los trabajos todas las conferencias todos los rescates de abejas los sitios donde estamos trabajando en vivo nosotros siempre sacamos un área en vivo y estamos ahí para servirle para orientarlos eh eh gracias voy a poner aquí el email pero eh de hecho yo tengo otro email pero es el que yo uso para eh y pueden localizar en Facebook así mismo como Gladys Mundo eh y Carla tiene mi teléfono y también mi email que cualquier pregunta o duda pues ella me la hace llegar y yo busco información si no la tengo porque lo importante de esto es si uno no lo tiene uno la busca y después la ofrece exactamente y nosotros tenemos 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 muchos agrónomos que son parte del estado de trabajo de nosotros y muchas veces cuando hay algún tema que es un poquito más profundo como el día el día 26 que va a estar el profesor Alberto Acevedo con nosotros y este joven es un joven que se especializa en que en todo lo que tiene que ver con pesticidas porque ese es su campo pero este fue un joven que también pudo ir a trabajar con abejas en Argentina o sea que estuvo ya llevando su su experiencia desde la escuela de apicultura del este estuvo en Argentina actualmente tenemos una joven de Ohio que está cogiendo clases con nosotros eso es lo más importante lo más importante es que nosotros llevar una visión clara de lo que queremos porque así cuando termine la jornada de lo que nosotros queremos hacer como yo le digo a Gladys hemos sido responsables de alertar el país aquí se mataban al año más de 800 colmenas de abejas Carla por la oficina de manejo de emergencia y me costó muchos enemigos a mí pero los paré los paré los llevé al tribunal y dije no 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 esto es así así y así y al fin al cabo tuvieron que venir donde el viejito a la escuela de apicultura del este a coger clases porque el juez le dijo no se van a Fajardo allá se entrenan con conde para que ustedes puedan tocar colmenas de lo contrario no las pueden tocar prevalecimos porque teníamos la razón porque nosotros lo que estamos haciendo esto es un proyecto de vida o sea el proyecto de abejas no es un proyecto solamente de la escuela es un proyecto del país que esto lo debe hacer el gobierno esto no debe ser la escuela de apicultura del este esto debe ser el departamento de agricultura de Puerto Rico son los que deben de tener unas facilidades para educar niños y para educar personas en relación a los polinizadores no lo hay el departamento de recursos naturales para coger una culebra que lo que hay es que matarla por tener de aquí lo que hace es matando la culebra de aquí a la boa llegan ocho cuando hay una colmena no llega nadie allí a protegerla no hacen nada la junta de planificación todos los terrenos agrícolas ni han sembrado cemento no hacen nada y el departamento de educación ni decirte porque ya yo creo que no sé ni dónde está el edificio o sea y tenemos que ser claros precisos y concisos hacia dónde nosotros queremos el norte de nuestros polinizadores y no podemos permitir de que en un país a ciencia cierta sin saber hoy mañana o pasado cuando nosotros podamos ser impactados por otro huracán y las poquitas abejas que nos quedan se han aniquilado por gente que quieren ir a manejar las que nunca se han entrenado cuando nosotros tenemos la única escuela de rescatistas de abejas que hay a nivel del mundo está en Fajardo Francia vino a copiar el programa de nosotros pregúntale a Gladys para ellos poderlo establecer en Francia escucha Francia vinieron desde allá se adiestraron con nosotros vieron todo lo que nosotros hacemos para ellos poder implantarlo en el país porque le estaba yendo de mal en peor con la misma situación con los polinizadores allá y a los dos años prohibieron la utilización de cinco pesticidas que afectan los polinizadores ellos Francia fueron los que dieron el primer paso en prohibirlo y luego España ¿Alguna otra cosa muchachos? ¿Alguna otra pregunta joven? Por favor si me van a escribir en el de la de la escriba claro la pregunta que es de plantas o algo así porque a veces yo lo que yo leo todo pues a veces pues lo pierde y después me dicen que no leen pero escriben algo de planta o del grupo tal y entonces en el objetivo tuvo más rápido los comunicados y los que tuvieron la oportunidad esta semana no sé si pudiste ver que nosotros estuvimos trabajando con los muchachos de la Asociación del Cambio Climático tuvimos también y le dimos bastante ¿verdad? en relación a esto mismo en el mes de los polinizadores y nosotros durante todo el año hemos ido llevando charlas 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 y orientando en relación a esta situación esta situación la gente la gente se ha creído que todo lo que pasó ya pasó mira hay una situación Puerto Rico no produce charlas más que el 10% de los alimentos que consumen todo lo demás viene de dónde exportado y el día que no se puede exportar eso que va a ser del país que van a comer el país cómo se van a sostener el país fincas de mango que nadie las quiere ir a trabajar perdiéndose fincas de tomate en jayulla que los agricultores han perdido la cosecha completa porque nadie quiere ir a coger tomate pero mira son un trabajo igual que otro un trabajo honesto son trabajos honestos o sea son gente que están trabajando la tierra que están con miles de sacrificios y después nosotros sin embargo tú te vas a un supermercado y compras un producto de muy mala calidad cuando tú tienes los productos bien producidos aquí la mejor miel de abeja que hay en el mundo entero es la que se produce en las escuelas de apicultura en los apiarios como apiario lo conozco allí en San Germán en el bosque esa es la mejor miel que se puede establecer en todo el mundo y mira la gente dice de miel hacen 5 años mira mi adorno te lo voy a enseñar ese es el adorno que yo tengo en la sala pero tú sabes que es eso eso es la miel de reserva una miel negra que no le gusta a la gente fíjate porque la miel negra y pronto el gal dice ay pero eso se ve feo sin embargo esa es la mejor miel para contrarrestar ¿sabes qué? el reflujo de las personas que le dan quimioterapia para el cáncer y la escuela a las primeras personas que nosotros se las damos es al grupo de pacientes del hospital oncológico y no le cobramos un centavo eso es lo que se pierde cuando aquí se utiliza químicos indiscriminadamente que tú llegas al sitio y han tirado químicos y ese producto no se puede consumir siendo tan necesario para personas que lo necesitan de verdad así mismo de verdad muchísimas gracias a Gladys y Hermes gracias a ustedes por compartir todas sus experiencias todos esos conocimientos ¿verdad? yo aprendí muchísimo definitivamente hay cosas que ni sabía así que seguiré buscando porque pues quiero seguir aprendiendo y quiero hacer algo por los polinizadores quiero hacer mucho más que simplemente charlas virtuales o salir al fila poder verlos hay que sembrar definitivamente tenemos que plantar y eso se necesita y el conocimiento es la primera la primera etapa hay que educarnos para entonces poder tomar acción como siempre decimos ¿verdad? es acción conocimiento ¿verdad? y tomar acción ¿verdad? por ese amor lo que nos mueve es el amor y el querer poder ayudar el compromiso exacto tener compromiso el compromiso con nosotros mismos con la humanidad y todo ser viviente así mismo es todos estamos interconectados y algo que siempre decimos que nada seguiremos seguiremos aprendiendo y seguiremos echando para adelante ¿verdad? todo lo que venga seguiremos aprendiendo y aportando a nuestro granito de arena así que nuevamente ¿verdad? gracias Gladys y Hermes cualquier otra pregunta pues ya saben ¿verdad? que pueden escribir también si se quieren comunicar con la doctora Gladys o con Hermes pues le pueden escribir por el email o nos dejan saber también a nosotros antes de que se vayan ¿verdad? los que puedan les voy a pedir ¿verdad? se pueden encender sus cámaras para tirar una foto pero antes ¿verdad? invitarlos mañana continuamos con la charla mañana vamos a tener a Rosana Maguiña si no me equivoco en la pronunciación que ella es estudiante de doctorado de Perú y nos va a estar hablando sobre los murciélagos ¿verdad? y las flores también así que ok celebrando los polinizadores así que los que se anotaron pues saben que lo esperamos mañana y el jueves y pues nada que tenemos una clase el sábado que vamos a estar tomando una clase en la escala de apicultura con él porque hay que seguir aprendiendo eso es así así que vamos a estar ahí en vivo desde la escuela de apicultura tomando esa clase y luego vamos a ir a ver a esas abejas para poder este seguir aprendiendo si allá la están esperando ya están preparaditas ya esperándolas a ustedes allá si ya tenemos un pase VIP este sábado 26 por favor de Dios así que nos falta en verdad espacios si alguno está interesado nos pueden escribir a nuestro email si quieren ser uno de los estudiantes pues pueden escribir al email de Roots & Chutes y pues nada de verdad que muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nada hasta aquí paro la transmisión de Facebook Live y entonces tiramos las fotos así que gracias a los que se conectaron por Facebook Live y a los que verán la charla más adelante gracias 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 Gracias.